Con la licenciada Zaret Funes, directora del Kinder María Montessori, hoy se celebran 57 años de aniversario de esta importante institución en el municipio de Sabana. Sí, el día de hoy el Centro de Educación Prebásica María Montessori, estamos celebrando 57 años. Se dice fácil, pero verdad que no es nada difícil, son 57 años ya que tenemos la historia de nuestro centro educativo. Una larga trayectoria, un largo recorrido de la institución ha funcionado en distintos lugares del municipio de Sabana a lo largo de los 57 años. Sí, imagínense que ya con 57 años, tantos alumnos que han pasado por este centro educativo, que ahora ya tienen sus nietos, sus bisnietos, sus hijos también aquí en este centro educativo. Y es bonito, yo fui alumna de este centro educativo hace muchos años y ahora ser directora de este centro me hace sentir muy orgullosa. Muy orgullosa, por cierto, por ser directora en este 2023 y recibir el 57 aniversario de esta institución. Sí, me siento muy orgullosa de que este año se me dio el traslado para este centro educativo, el centro educativo de educación prebásica más grande de nuestro municipio, muy orgullosa. Profe, entre las actividades el día de hoy, ¿cuáles destacan? Tenemos futbolito, tenemos venta de comidas típicas, carnes asadas, de cerdo, pollo, tenemos chuletas, tenemos hamburguesas, tacos, enchiladas, bebidas como horchata, jugos de jamaica, variedad de bebidas tenemos. Entre el certamen o la elección de la niña aniversario del instituto. Dentro de ellas tenemos la elección de la niña aniversario de nuestro centro educativo. Quiero agradecer a los padres de familia de nuestra institución por prestarnos en primer lugar a sus niñas para que participaran en este evento que tenemos programado para que el día de hoy sea más bonito. Aparte de la niña aniversario, tenemos un trampolín también para que los niños se puedan divertir. Quiero agradecer también a los padres de familia por apoyarnos en cada una de las actividades de las ventas que tenemos el día de hoy. Ya que los fondos que queden de esta actividad están destinados para colocarle las ventanas corredizas a cada una de nuestras aulas porque ya se empezó el proyecto para climatizar nuestro centro educativo y que los niños tengan mejores condiciones para recibir sus clases. ¿De parte de las autoridades educativas del municipio, Total Apoyo y las demás instituciones? Sí, de parte de las autoridades de nuestro municipio. Quiero agradecer al alcalde municipal, el señor Elín Acuña, por hacer su aporte económico de parte de él y a la alcaldía municipal también que este año nos ha donado dos ventanas corredizas. Agradecer a las casas comerciales también por el apoyo que nos están dando este día para hacer realidad este proyecto que nosotros hemos emprendido. ¿Usted como directora espera celebrar muchísimos años más? Sí, la verdad que viendo ahorita como está, tengo 50 años, pues me faltaría como 10 años de estar aquí en este centro educativo y tratamos de dar lo mejor de nosotros para que nuestros niños se sientan satisfechos en el lugar en donde están recibiendo educación. Nos encontramos con la licenciada Laura Aguilar, docente del Kinder María Montessori. Licenciada, se siente muy orgullosa al celebrar los 57 años de esta importante institución en el municipio. Sí, pues estamos celebrando los 57 años del Montessori y estamos tan felices y orgullosos porque ha sido un éxito. Ha estado todas las invitaciones que se dieron han venido los maestros correspondidos. Yo tengo 28 años de laborar en este centro educativo y me siento feliz en mi centro. Muchos directores han pasado durante su estadía en la institución, licenciada. Sí, estuve, cuando entré yo estaba la profe Norma Iris, excelente directora. Después la profe Doris y ahora con la directora que es la licenciada, Sara Fune, excelente directora que tenemos. ¿Cómo es el ambiente de relación entre los padres de familia, docentes, la dirección, las autoridades educativas en cuanto a la institución, el Kinder María Montessori? En cuanto a nuestra directora, muy bien. Tenemos una buena relación y si no es por los padres no haríamos todo esto lo que hacemos. Ellos es el eje donde nosotros podemos tener ese apoyo con ellos. Se dicen fácil 57 años, pero es un largo recorrido, licenciada. Sí, yo aquí estuve en este centro cuando tenía 5 años. Era la directora, la profe Fidelina Cortés. ¿Cuántos centros educativos han dado el respaldo el día de hoy en esta celebración? Andan como más de cerca de 100 maestros que andan. ¿De todo el municipio? De todo el distrito. ¿Se espera celebrar más años en esta institución? Claro, todos los años vamos a hacer este aniversario. Bueno, entonces hoy se celebra este gran aniversario en el Kinder María Montessori. 57 años celebrando regocijadamente los maestros. Sí, estamos felices. Nuestras compañeras, los invitados que tenemos, los maestros, padres de familia, invitados especiales. Estamos muy felices de verlos recibidos. Casa, la vacuna del desperado. ¡No, no, no, no! ¡No, no! Not surprise no. 8 años celebren. ¿Algo? No, no. No, no. No, no.